Mi nombre es Onésimo Ramírez Sánchez, soy ingeniero agrónomo, especialista en zonas tropicales, egresado de la Universidad Tomás Chapin. Este muchacho me llena de orgullo. El nombre de la unidad se llama Unidad de Producción 27 de Junio, es parte del patrimonio universitario y sirve también como unidad experimental. Caminito de la Escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo. La planta tiene una característica muy clara, a diferencia de otras plantas en donde siembras año con año y de ahí tienes que volver a preparar todo tu terreno para volver a sembrar, aquí no. Es una planta que se le llama perene. ¿Entiendes verdad? Temo que no. Quiere decir que son muchos años que te va a dar producción, y es a través de la propagación de incuelos. Ustedes ven que ya hay una planta con su racimo, con su bolsa, pero ya también viene el hijo de sucesión. Bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es la cosecha. Ahí va un voluntario, dile. No, 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 no. Huele a venganza Huele a venganza Huele a venganza ¡Ay! ¡Qué espacito! Huele a venganza 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 Ah bueno, el plátano de esto, nosotros lo recuperamos allá, lo estamos ocupando ahorita para hacer biofertilizantes, ya que son órganos de la planta, estamos haciendo biofertilizantes, también puede servir para alimentos de ganado bovino, alimentos de ganado, también, saludables. Para posteriormente, bajar al empate de ruta, aquí es el pintado de cartón, este es el lóvalo de empaque, ya para posteriormente cargar en aquel lado. Este es lo que es derivado de plátano, tenemos aquí tostones que le llaman de plátano verde, platanitos rellenos de queso. Ahora si vienen los chidos. Este es tamalito de elote, platanito de frito con media crema y queso, este es a lasaña de plátano, es plátano como si fuera una lasaña de carne molida. Este es tamalito de caninito, tamalito de chipilín con cabeza de cerdo, una empanada, lo mismo, aquí tenemos, esta es la lasaña, este es un suflé, un suflé de plátano. Este es tortita de yuca, igual los tortones, aquí tenemos los frijoles, marquetas de frijoles, melleno de plátano, frito, con queso. Y las aguas, esta es rosada, esta es agua de mantalí, agua de mantalí con limón y café.